Este domingo 28 de enero de 7 de la mañana a 12 mediodía se llevarán a cabo las campañas de donación de sangre y cabello en la clínica médica de Copeagri RL en San Isidro de El General. El gerente de la empresa Víctor Hugo Carranza reconoció la participación en estas campañas como muy importante porque se está trabajando de lleno con la clínica que es para toda la comunidad. Hoy es un día muy singular porque vamos a poder acompañar un proyecto social, un proyecto que tiene que ver con la vida humana, lo más grandioso que tiene el ser humano y qué mejor hacerlo desde nuestra organización, desde nuestra clínica. Ahora le contaba, le decía a nuestra señora alcaldesa que aquí atendemos a cerca de 20 mil personas en este momento en el año y hemos emprendido pues esta ruta con este proyecto con una gran ilusión porque ahora miraba un asociado de 97 años, de 97 años de edad, el cual viene a recibir los servicios que Copeagri le brinda. Pero en general estamos abiertos para toda la comunidad, es decir, esto no es solo para los asociados. Durante el año la cooperativa realiza una serie de campañas para el beneficio de la población y en esta ocasión aseguran que es una actividad social muy importante, donde se donará amor a muchas personas por medio de la donación de sangre, por medio de las gestiones del Banco Nacional de Sangre y también la donación de cabello que será entregado a la Fundación Ana Ross. Aquí hacemos campañas muchas a través del año y bueno, en esta oportunidad nos sentimos muy honrados, muy felices de poder el próximo domingo 28 poder acompañar este evento ya en la octava edición, en el octavo encuentro en relación al tema de la sangre y la sexta campaña asociada al tema del cabello. Y eso nos permite vincularnos con proyectos extraordinarios. Entonces lo que quiero decir es que aquellos que nos están mirando, nos están escuchando en este momento, que apuntemos ese día en nuestra agenda. Carranza indicó que se sienten muy complacidos por formar parte de este gran proyecto. Podemos estar participando y siendo parte de este gran proyecto. A los organizadores, muchas gracias por tomarnos en cuenta. A todos los que participan, porque sabemos que aquí, hoy estamos aquí los que posiblemente estamos anunciando el evento, pero los que realmente realizan el trabajo importante, los médicos que van a estar ese día, las personas que van a colaborar, los destilistas que van a venir, para que entenderían que son muchas personas las que se van a integrar, pues a estas personas agradecerles ese corazón, esa solidaridad. Por lo que hizo un llamado a la población a participar. Mejores posibilidades para vivir. Así que de Copiaglia, pues a partir de la solidaridad y el bien común, este es un proyecto que nos motiva, este es un proyecto que le da cuerpo a lo que hoy hacemos aquí e invitarlos a todos y a todas para que seamos parte de este gran evento el próximo domingo 28 y a los medios de comunicación decirles que vale la pena motivar este evento y vale la pena hacer un esfuerzo extraordinario para que toda la población se entere y que ojalá las metas, porque aquí es lo importante, que logremos las metas propuestas para ese día. Así que este domingo su cita es en la clínica médica Copiagri en las campañas de donación de sangre y cabello.